La información de última hora se va al departamento de San Rafael, más precisamente a la localidad de El Nihuy, un punto turístico muy importante de ese departamento. Exactamente, y un incidente que ha tenido como víctima fatal a un turista. Justamente esto que, según la información que acaba de brindar el Ministerio de Seguridad, ocurrió ayer cerca de las 7, 8 de la tarde en las dunas de El Nihuy, donde sabemos que es un lugar donde se practican muchos deportes, como por ejemplo el motociclismo enduro, y justamente eso es lo que estaba haciendo un grupo de turistas uruguayos, conformado por cuatro personas uruguayas, en realidad una de ellas es alemán, domicilado en Uruguay, pero bueno, todos del país oriental, cuando empiezan a llamar al 911 en un momento informando que uno de los integrantes de este grupo de amigos había caído de su moto, una moto KTM de 450 cilindradas, una moto bastante importante y que se encontraba gravemente herido. Claro, sabemos que esa zona, las dunas del Nihuy, es una zona de muy difícil acceso, así que lo trasladan ellos mismos hasta que se encuentra en un punto con una ambulancia, de allí es derivado al centro de salud, ubicado justamente en la localidad del Nihuy, pero la enfermera no puede hacer más que constatar el deceso, lamentablemente de esta persona, que fue identificada como Matías Carballo, de 44 años, insisto, oriundo de Uruguay. Así que, bueno, lógicamente se le dio intervención a la justicia para que se investiguen las causales de este hecho, pero bueno, si se confirma esta información no sería más que un mero accidente y no habría ninguna causa penal que investigar. Pero bueno, confirmamos entonces la muerte de este turista uruguayo, Matías Carballo, de 44 años, que estaba corriendo motocross en esta zona, en las dunas del Nihuy, cayó del vehículo y lamentablemente terminó perdiendo la vida.